No te pueden ver, te puedo sentir, sé que estás aquí, aunque mis manos no pueden tocar tu rostro, Señor, sé que estás aquí. Mi corazón puede sentir tu presencia, tú estás aquí, tú estás aquí. Puedo sentir tu majestad, tú estás aquí, tú estás aquí. Mi corazón puede mirar tu hermosura, tú estás aquí. Puedo sentir tu gran amor, tú estás aquí, tú estás aquí. Aunque mis ojos no te pueden ver, te puedo sentir, sé que estás aquí. Aunque mis manos no pueden tocar, tú estás aquí. Sé que estás aquí. Mi corazón puede sentir tu presencia, tú estás aquí. Tú estás aquí. Tú estás aquí. Tú estás aquí. Puedo sentir tu majestad. Tú estás aquí. 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 Me desvento en ti, Jesús. No te pueden ver, te puedo sentir. ¡Gracias!